Señoras y señores, bienvenidos a otro video más aquí en tu canal Cubano Noticias. Oigan, el Junkie fue ayer a mañaneros de otra ola y tuvieron un clase de debate con el tema artistas, política, quien habla, quien no. Él le dijo que fue a Cuba a ver a su mamá y él pues, tú sabes, reaccionó, ya te puedes imaginar. Mira para acá lo que él dijo por la tarde en su show y luego te voy a poner la entrevista. A ver, no la entrevista completa, pero sí toda esta parte del debate, desde cómo empezó hasta dónde terminó. Está largo, así que te aconsejo que te sientes, te busques algo de tomar, algo de comer, porque aquí te vas a deleitar. Mira para acá, dale. Bueno, vino el Junkie hoy al mañanero. Yo dije, bueno, el Junkie, una entrevista va a ser una entrevista sencilla, tranquila, saludable, porque el Junkie siempre ha tenido una claridad, una frontalidad. De hecho, fue de los artistas que salieron el 11 de julio. Lo vimos en alguna manifestación en el Versalles. Pero hay, chico, el Junkie acaba de regresar de Cuba. Estuvo por Cuba visitando a su mamá, que está enferma. Y no sé, dice él que no le hicieron ningún problema. Dice él que él entró sin ninguna situación. Dice él que a él nadie le preguntó nada. Su pareja, que vino con él, la cual hace unos dulces caseros maravillosos. Que se lo quiero agradecer, que nos trajo una muestra de varios tipos de dulces divinos, maravillosos. Una presentación exquisita. La esposa me cuenta, o la pareja del Junkie me cuenta, que si trataron de joderlo con los maletines, que sí que taca taca. Pero bueno, él no cuenta esto en la entrevista. Lo que me llama la atención es que el Junkie, que siempre ha sido frontal, regresa de este viaje a Cuba. Ay, chico, con todo enredado. Sí, hay que definirse, pero no se puede obligar a los artistas. Sí, hay que definirse, pero bueno, si no se logra una unidad. Sí, hay que definirse, pero bueno. Yo igual le hice la promoción a su concierto en marzo. Yo igual, aunque dejé claro que no comparto absolutamente nada de esta visión, sí creo que demostré lo que es la democracia, ¿verdad? Porque conversas con una persona que está completamente perdida en el universo y dice el Junkie que no todos los problemas en Cuba son políticos. Vaya, es que estamos retrocediendo siete años en el tiempo. Tuve como un déjà vu frente al Junkie y dije, pero estoy hablando yo en el 2016 con alguien aquí que dice que la política no es la causante de todos los males en la Cuba comunista. Mire aquí un fragmento y si se queda con ganas, bueno, pues búsquelo y vivirá este incómodo mañanero. Psst, coge una pausa ahí que recuerda que si tú estás buscando un viaje, mira, tú mucha gente protesta porque no se pueden ir para Punta Cana una semana entera. Quisieran ir un fin de semana, pues entonces mira, escápate para Punta Cana. ¿Con quién? Con Sol Traverse, 786-203-5976. Dile, oye, quiero ir para Punta Cana, pero poquitos días. Ernesto, vengo de parte de Cubano. Me hace falta que él dijo que tenías buen precio y te va a ayudar. Te lo garantizo. Vamos a ir a escuchar. Mi mamá tiene 55 años, pero parece que es mi hermana, parece que es mi hermana. Pero joven, joven. No podemos presionarla porque a veces en la vida perdemos más por miedo que por intentar. ¿Me entiendes? No, y ese tipo de decisiones no se presiona. Ese tipo de decisiones tiene que nacer de la persona. Aunque yo le dije a mí, mira, que si te voy a poner una carta de invitación, para que tú conozcas, porque no puedes ver los cambios que existen fuera del alcance de tus ojos hasta que tú no veas otros horizontes, no veas por ti. Mi mamá es un italiano perfecto. La mayoría de todas las amistades de mi mamá están en Italia. En Italia. ¿Y ella ha ido a Italia? Nunca fue a Italia. Mi mamá cuando tuvo la posibilidad de irse, nunca se fue para no dejarme solo y no, es decir, para que yo no me escarrilara. Y cuando yo decido venir, mi mamá es quien me dice, Ale, que conté con esto. Que yo estuve censurado en Cuba, estoy censurado en Cuba y yo tuve una visa de trabajo para Estados Unidos por más de un año y nunca vine luchando para ver si me volvía en mi carro y me volvían a dar el derecho de poder a trabajar. ¿De trabajar allá? De trabajar. ¿Tuviste un año allí? No, ahí me dejaron sin que tardes en el 2015. Yo estuve en el 2015, el 16, el 17, luchando por todas las empresas, por los institutos presentándome. ¿Y con qué justificación te bloquearon? Lo que me dijeron fue que me ocuparon el carro que yo le había comprado a Gilberman. Con ese fue el pretexto. Ahí fue por donde empezó todo, cuando cayó en Gilberman, en el impreso. Y me citan al Instituto Cubano de la Música y cuando me citan, ya me di cuenta que resultó la reunión en el estado concebido. Porque me empezaron a hablar del carro, me dijeron que yo había salido en un video con Gilberman, no me iban a dejar cantar más en ningún escenario del país. Pero porque Gilberman te tiró al medio como un carrito helado. No, te voy a explicar qué pasó. Realmente el veredito de cada cual yo lo respeto y no estoy en el lugar para ver lo que hablan de otras personas. Yo defiendo la misma versión que dije, desde el 8 de enero del 2015, la misma que te voy a decir hoy. Si Gilberman tuvo un problema con la justicia, el cual yo desconozco, y Gilberman ahí me dice. Si no, Gilberman, Gilberman rompió todo aquí, defondó todo el Medicaid. Es como que ahora tú me digas, Ale, mira, yo tengo un sobrinito mío que quiere cantar y le gusta tu música, tú me lo puedes hacer igual. Hay muchas maneras de ayudar a una persona, todo donde es dinero. Y yo le digo, Ale, llévalo para mi casa, para mi estudio y vamos a grabar. ¿Cómo que no? Si al final no lo hace por personas que ni conocen. Claro. Hicimos un tema y después se hizo el video. Porque se hace el video donde se quema el carro y demás. Sí, que es donde rompen los carros. Y aquellos se fomentan. Me llaman, me ocupan el carro. Es decir, yo vengo de Estados Unidos el día 5 de enero del 2015. Y el día 8 me ocupan el carro. ¿Estás tú aquí? No, yo vengo para acá el 29 de diciembre del 2014. Ok, y regresas a Cuba el 5. El 5 del 2015. ¿Y en cuánto llegaste? El día 8. Tú sabes que no puede faltar. Tú sabes que siempre te lo digo. El dueño, el casi, porque sí, porque si digo dueño estoy equivocado. Pero el casi dueño, el que más manda. En Bray más onda, ¿quién es? Ya tú sabes, ya tú te conoces el nombre de memoria. El ruso, el tocado mío, Alex, el ruso. Llámalo, 786-222-4758. Saca una cita. O sea, carros nuevos, carros de uso. Lo puedes financiar, lo puedes comprar cash, un lease. Lo que tú quieras. Yo te garantizo a ti que vas a entrar caminando y sales manejando el carro de tu sueño. Parece que él ya había caído a precio y empiezan a circular todas las cosas que fueron de todos los carros. Y entre eso estaba mi carro, yo lo había comprado a él. Y mi mecánico estaba manejando en el carro y la policía lo paró. Estaba en casa de mi hija con un ataje que dijo que tenía barra que llamar. Y él había ido a mi casa a buscarme los médicamentos. Lo metí en la intersección, lo paró a la policía y le dice que el carro tenía que llevarlo para... ¿Cómo se llama esto que queda al lado del parque de la policía? Para la estación de policía que queda al lado del parque de la policía. Y él dice, pero yo no puedo hacer esto si este carro no es mío. Mira, yo estoy manejando, pero el dueño es el Yonki. Bueno, al final me van a buscar un amigo mío en la moto, el Kiko. Y es cuando voy, que tendrían ya en el carro. Lo estaban ocupando. Pero cuando yo iba para allá, yo vivo conmigo con la forma buena que pasa con el carro. ¿Pasó algún problema? No, nosotros no podemos decir, pero el carro se va aquí para hacer un día de hoy. Entonces tuve que ponerme pesado ahí. Y le dije, no, el carro se va a hacer un día de hoy. Pero si tiene que irse para hacer un día de hoy, yo soy el que lo voy a ver. No, tú no, yo soy el que lo voy a ver. Porque como usted nos ha mandado una explicación que está pasando, llega a hacer un día de hoy ya casi de madrugada. Me atienden ahí, me ocupan la circulación del carro y me dicen que mañana, al otro día tiene que estar ahí a las 11 de la mañana. Es cuando empiezo a ver una pila de carros llegando ahí, tremenda cantidad de personas. ¿Todo allí lo demás? Todo. Y al final me hicieron análisis de drogas, de orines, huelos, etc. ¿Todo eso porque te le compraste un carro a una persona? Y el cae de precios, entonces empezaron a ocupar todos los bienes que fueron dentro. Incluso cuando me ocupan el carro y la propiedad, todavía no me dicen ni qué estaba pasando. Al otro día es cuando yo me empiezo a integrar todo lo que pasó, que era por qué muchas personas estábamos llegando ahí por ese caso de Hibberman. ¿Y perdiste todo? No te devolvieron nada. No, me dejaron sin el carro. Bueno, yo todavía tengo la esperanza. Ah, ¿todavía? Ah, coño, tú eres un tipo con mucha esperanza. No, para que tú me entiendas. No, de verdad, de verdad. No, yo sé que mi carro no me la hago ver. Ya ese carro lo tiene un dirigente, ya lo tiene un nieto de alguien, pero yo, mi vida, pero adoro. ¿Dónde tú estabas? ¿Pero de qué lugar estamos hablando? Yo sé, yo sé. Deja que cambiaron hasta el color. Efectivamente. Ya, pero uno como ser humano, yo como ser humano. Ya eso lo tiene el cangrejo. Y entonces... O Sandro Castro, olvídate de eso. Y entonces me ocupan el carro el 8 de enero. Y el 20 y pico de enero del mismo año es cuando me llaman al instituto. Me empiezan a hablar por lo de Hibberman que... Y ya estaba lo de Hibberman que era el presidente. Me va a haber castido el Departamento de Desarrollo Artístico. Recuerda que de lunes a viernes, el clan de la comedia por The Dolphin TV. Búscalos en YouTube. Suscríbete a su canal. Prende la campanita porque a las 4 de la tarde te vas a deleitar en ese show. Te vas a morir de la risa. Mira, están haciendo una rifa o me están regalando dinero. Llamadas telefónicas. Muchísimas cosas, ¿ok? Así que búscalos en YouTube, en The Dolphin TV. El clan de la comedia. Tú pones en el buscador el clan de la comedia y te va a salir el canal de ellos. Búscalos. Y todos los días a las 4 de la tarde vas a tener un buen rato que vas a pasar. Decime que no voy a cantar más porque hay un video con Hibberman. Y ya que no voy a cantar más en Cuba. Y que cualquier persona que escuchara me gusta y le lleguen a descomensar los equipos. Es decir, me silenciaron la voz. Donde yo termino yo le pregunto. Yo puedo conversarme. Puedo expresarme. Porque uno de los argumentos y una de las reglas que dice el contrato de representación artística que ustedes nos ofrecen a nosotros es que no pueden darle baja a una agrupación con mínimo 30 días anteriores para informarles la causa y el motivo por el cual van a rescindir el contrato. Número dos. Solamente se hace efectiva la baja a una agrupación cuando cometa un acto político que empañe la moral. Eso dice la moral de la revolución. La moral de la revolución o la moral. Pero eso dice el contrato artístico que ustedes firman. No sé si ahora en estos momentos han existido algunas modificaciones porque usted sabe que todos los años se quitan y se ponen. Pero y cómo, si ustedes firman ese papel en el momento que lo firmaron, ¿cómo es posible que después vienen a Estados Unidos y dicen que ustedes no hablan de política porque ustedes no son políticos? ¿Están firmando un documento que reconoce un compromiso político? No, pero estamos hablando, para que tú me entiendas, para no te equivocarlas, discúlpame. Déjame terminar este viral y ahora le respondo. Y la otra causa es que te reciben el contrato si tu agrupación no representa una fuente de ingresos estable para la institución. Que en el caso mío del 2014, ingresé más de un millón de pesos en moneda nacional, más seis mil seducciones. Estabas pegado, estabas cantando, estaba todo. Más que en el momento, yo no trabajaba, pero yo llegaba a mi empresa y decía, esto es para la pintura de toda la empresa. Esto es para buscarla así. Porque yo lo hacía así. Entonces, ahora, una cosa es hablar de política y una cosa es lo que te plasman ahí de no cometer un acto de campaña de reputación del país. Cuando estamos hablando de ese contrato de representación artística, ellos pueden, como decirte, ellos pueden protegerte de ese punto de vista. Sí, Fomby, pero cuando tú firmas un papel que dice que tú te comprometes a no manchar la reputación de la revolución. O cometer un acto. O cometer un acto que para un acto, para ellos, puede ser que tú te paren en el escenario y digas, a ver, o qué caro está el huevo, o qué malo está esto. Eso es un acto que mancha para ellos cualquier cosa. Tú sabes que cuando te vas de viaje, tus maletas te las maltratan en el aeropuerto. Llama RAPI RAPI 786-477-337. Los precios empiezan en 9.99. No busques más y van hasta tu casa o tu trabajo. Que estás esperando, brother, a que se te dañen las maletas. No, chico, llama RAPI RAPI. Entonces, si tú tienes esa firma, sí, sí, para ellos, a su visión. Si tú tienes esa firma y tú tienes ese compromiso con ellos, tú estás haciendo un compromiso político. Aunque sea una agencia artística, tú estás comprometiéndote políticamente a responder a los intereses. Esa es la razón que los artistas vienen aquí o venían aquí y no podían hablar, no hablaban. Es porque tenían miedo que les cerraran la... Bueno, esa parte de los artistas que venían y no hablaban, yo la pongo en un segundo caso. Porque en este caso yo hablo de mí. No, tú siempre has hablado, tú has tenido tu visión. No, en este caso yo hablo de mí y mis acciones lo han comprobado. Ok, pero una cosa no puede ser cambiada ni malinterpretada por otra. ¿Por qué? Pero ¿dónde está el cambio? No, te digo, una cosa no puede ser cambiada ni malinterpretada por otra. Porque ahora no estamos viendo al tema político. No, no, te estoy hablando en general, tú me estás haciendo el cuento. Y en este caso lo que se estaba reclamando, lo que yo estaba reclamando era el derecho del trabajo. ¿El por qué? Pero por una razón política te la quitaron. A mí lo que me dijeron fue que como yo salí en un video con Hilberman, ¿me entiendes? Ya no podía cantar. Pero ¿y quién era Hilberman? No. Un tipo que vivió aquí, que estafó aquí, que regresó para Cuba. Y eso lo sabe usted, Ale, y eso lo saben las personas que lo conocían. Cuando tú vas a Cuba, en Cuba, casi tú no tienes que entender. Todas estas cosas salieron a la luz después del proceso. Después, después. Correcto. Y tampoco existe en la ley, no existe un documento que diga que tú relacionarte con un ciudadano de tu país. No, no. Te haga cómplice o te haga... No, ustedes no son cómplices, ustedes le compraron un carro. Eso no tiene nada. Ah, ilegalmente, porque ya los traspasos estaban establecidos y fuimos directamente al banco. Fuimos al banco, fuimos con el abogado. Y tú probiste demostrar todo eso y aún así te quitaron el carro. No nos dan derecho al abogado. No nos dieron derecho al abogado. No silencian, solo. Ok. Me tuvieron montado un seguimiento durante dos años, la teniente coronel Kenia nos llamaba a cualquier hora. Ay, qué duro. A cualquier hora. Kenita, es mi preferida. Y teníamos que presentarnos en quinta. Tu favorita. Teníamos que presentarnos donde quiera que nos llamaban. Y ya, yo todavía estaba pagando uno nada de 100 mil y pico horas. Yo decía, estoy en la mejor disposición de pagarla. Pero si no me dejan trabajar. Pero si no me dejan trabajar, ¿cómo lo hago? Los tarces este año con uno solo. Con Nelson Álvarez de NA Incontact. Llámalo 305-381-5362. Y le vengo de parte de Gubano que te va a dar un descuento. Y yo te garantizo a ti que a partir de este año tú vas a hacer siempre los tarces con Nelson. Llámalo ya. O sea, otra de las argumentaciones que me dieron era que yo no había audicionado. No, porque cuando tú cambias jamás un 50% de la plantilla, tienes que volver a audicionar. Y yo digo, bueno, no voy a audicionar. Si cuando me volvieron a audicionar por segunda vez para audicionar a los nuevos integrantes, ese director de mi empresa, él le estaba ahí y tres funcionarios del instituto que ustedes mandaron estaban ahí. Aparte, todo está documentado y todo está la evidencia de que ustedes fueran a audicionarme nuevamente. Es decir, no se ponían de acuerdo. ¿Y por eso fue que te fuiste? No. ¿Es cuando decides irte? Yo sigo el 15, el 16. Ah, porque la otra pregunta que he dado es que si en algún momento yo podía presentarme en otra empresa para poder audicionar y trabajar. Porque es lo que quiero es trabajar. Yo soy músico, no soy para que tú me entiendes. Yo no soy un ejemplo hacker, no soy pintor, no soy como tú me dices, un constructor que me puedo valer. Me quedo en mi casa y hago lo que sí. Tú me entiendes, es decir, que puedo retroalimentarme, es decir, cuando tú eres músico y la misión siempre por parte de ellos es silenciarte para que aprendas la fuerza y el puente de convocatoria para cuando vuelvas a proyectarte ya estés olvidado. Ya estés muerto. Esa es la estrategia. Yo me lo decía. Apagarte. La pirámide está invertida, porque ellos no entienden que una persona, un ejemplo de la calle, va a tener puente de convocatoria y los músicos han estudiado muchos años y no lo vayan a ver. Pero no son todos los músicos, cada persona nace con un ángel y es lo que le dije. Y un día jamás va a venir y morir. Y entonces, Ale, para no desviarnos del tema, para no desviarnos del tema, es donde, para ser 15, para ser 16, voy a atrás y todas las empresas de mi país. ¿Pediste? El expediente mío me lo entregan 30 días después. Ay, qué asco. Porque ese mismo día. El expediente, me da una rabia eso. Si me está resintiendo el contrato, pues lo menos tiene que darme el expediente, porque el avance mío decía que no tenía fecha de caducidad, o que además de yo presentarme como director de orquesta y banda, y como director de una agrupación, yo podía presentarme solo como showman. Solo hice mi avance, siempre hecha de caducidad. O sea, tú podías cantar sin orquesta. Sin orquesta. Con una pizza. Con una pizza. Yo he hecho un buen. Ya. Atención camionero que estás viendo este programa, o si tienes un familiar camionero. Aquí en el sur de la Florida, cuando se te rompe el aire acondicionado del camión, es una jodienda. Así mismo, es una jodienda. Por eso tu solución es llamar a Cruz AC Service Truck Air Conditioning. Mi amigo Cruz va hasta donde esté el camión y te arregla el aire acondicionado y te está ofreciendo una garantía de un año en las piezas y la mano de obra. Que mucha gente por ahí está en que si solamente la pieza, la mano de obra, bueno, yo te la puse. Si se rompió la pieza, bueno, es otra cosa. No, 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 no. La pieza y la mano de obra por un año, cuando la gente da garantía, es porque ellos saben que lo que están poniendo y lo que están haciendo es de calidad. Así que, ¿qué te esperas? Llámalo. 786-709-1526 o, ¿cuál es el número? Porque a lo mejor tu camión no tiene el aire acondicionado roto ahora mismo, pero puede que se te rompa. A ver, María, pero es que también tú tienes cada cosa. No, pero. Cada gusto. No, no, chico. Pero no podemos olvidar de que el niño es un buen cantante, tiene una muy buena agrupación. Estamos hablando de año 2015. Pasado. Ok. Pasado, pero sigue siendo el mismo niño con la misma mentira bajo la manga. No, pero bueno, te repito, él fue uno de los pocos que me dio el micrófono. ¿Qué te tiró la mano? Siempre conmigo y muchos artistas cuando estuvieron censurados que yo les daba el micrófono, se olvidaron de eso. Pero no voy a hablar de los que se olvidaron, yo tengo que hablar de mí. Y me sacaron de la casa de la música. Por ir a ver al niño. Y el niño, yo, tú no puedes subir, pero yo sí te voy al micrófono. Y cuando vieron el micrófono abajo a la gente, a la casa de la música se fue abajo. ¿Y ahí subieron a abajo? No, yo nunca subí a la tarima, yo estaba abajo. Y me sacaron. ¿Te fueron a sacar de ahí? No, me sacaron, seguridad, con mucha, mucha discreción, me sacaron. Lo mismo que cuando yo tenía concierto. Coño, es a meter a mi sobrina, a mi príncipe. Y entonces ahí nos damos cuenta. Y yo te digo, bueno, yo lo que no puedo dejar que mi familia se muera porque yo vine a este país a trabajar. Porque si tuviéramos la posibilidad de ir a trabajar como yo hacía siempre, España, Suiza, Alemania, Australia, ninguna chiste se queda. ¿Pero y tú no puedes hacerlo desde aquí? ¿Ir a España, Italia, a todas partes? ¿Tú lo haces? Correcto. ¿Puedes hacerlo? No, se puede hacer. Pero si se puede hacer ahora, dale que las cosas han cambiado. ¿Ok? Estamos hablando en 2022. Donde ahora mismo me digo, Cuba tiene un acceso limitado a entender, pero ya Cuba está en el ojo público porque ya solamente no se ve lo que pasa en Cuba mediante el noticiero y los sistemas. Sí, no, no, la información dejó de ser de ellos. Ya todo está saliendo, ¿vale? Es decir, muchas cosas que existían no salían a la luz porque no había cómo comprobarlo. Sí. ¿Ok? Pero ahora sí. No, siempre se supo, pero había mucha gente incrédula porque... Correcto. Y entonces... Y ahora es obvio. Si estás buscando bajar de peso, mira, USA Global Medical le está regalando un tratamiento. Ve a mi Instagram que hay un video con los pasos que tienes que seguir para parte de eso. Mira, tienen pruebas de alergia, los exámenes para los trámites de inmigración. ¿Qué estás esperando? Llámalo. 305-876-6960. Y a raíz de todo esto que ha pasado, mira cuántas personas han alzado su voz por defender a su familia. Y por ellos están presos y están desaparecidos. ¿Y quién hace algo por ellos? Ni la familia. No pueden hacer ni los que están en Cuba, ni su familia, ni muchos de los que estamos aquí. Lo más que podemos hacer, los que estamos aquí, es pronunciando y manifestando. En una de las manifestaciones que hubo, que se paró el palmeto, yo estaba con un ataque de asma, lloviendo. Y estábamos manifestando para ver si había una señal. Y hubo un policía con mucha inscripción que nos dijo, mientras que ustedes están haciendo esto, Biden en estos momentos posiblemente lo que estés acostado, tomándose una leche y descansando. Y esto, él no lo está ni viendo. Pero tú veas. Sí, pero ¿y eso qué significa? No. ¿Qué significa eso? Ese policía lo que quería es que ustedes salieran del palmeto para que ustedes no le crearan un caos a él. No, pero al contrario, si es que alguien esté parado o no esté parado, él sigue guardando sus horas. Sí, no, no, pero ellos tienen una responsabilidad, Fonky. No es como en Cuba, que la policía... Perdón, Yonky, Yonky, perdón, perdón, que yo compro los nombres. Yonky, eso no es como en Cuba. Los policías tienen una responsabilidad. Correcto. Si ustedes se meten en el palmeto, bloquean el palmeto para reclamar las calabazas verdes, lo que sea, olvídate del tema. ¿Cuál es la razón? Ellos van a tratar de sacarlos de allí para evitar una situación que a ellos los va a afectar. No, si al contrario, gracias a ellos no hubo indisciplina, así ellos conversaron con todos diciendo, caballeros, los enemigos no somos nosotros, tienen que mostrarse organizados para que ustedes puedan llevar a cabo su mensaje. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que se hizo, pero al final... ¿Tú sientes que fue por gusto? No es que fue por gusto. Y nada, que se hace por gusto, todo tiene un objetivo, lo que los resultados no se ven ni a corte ni a largo plazo, se ven en el momento que tienen que verse. Pero, por más que querramos hacer, el alcance incluso nosotros como artistas está limitado. Porque nosotros como artistas, de la única manera, un ejemplo que nosotros podemos proyectar, y pelear por Cuba, es alzando nuestras voces, es mediante el arte, es cantando. Claro, pero si eso es lo único que se les pide. Es cantando, ¿me entiendes? ¿No viste a gente de zona en Chile? Correcto. En un concierto que tuvo la semana pasada, que puso video y denunció. También lo vi, pero no es ahora, Ale, para que usted me entienda. Yo respeto su trabajo, respeto su programa y respeto su profesionalidad. Pero no es ahora, a que un artista, un ejemplo, va a entrevistarse en un programa de radio, o un programa de televisión, que sea para comenzar su música, y ahí le cambia la entrevista para darle política. Todo el mundo no se ha preparado para dar las respuestas correctas, y a veces las personas a un tiempo lo traicionan, y es cuando los artistas... Pero, ¿y dónde está escrito, querido, que no se debe preguntar de política a un artista? No, ese es el protocolo que están usando todos los programas. No, no, pero no es que es un protocolo. Es que es la libertad de expresión, de preguntar. Y cómo es libertad, el artista no está obligado a responder y no responde. No, tú puedes decir, a mí no me interesa hablar de política. Ahora, tienes que correr el riesgo de que la gente deje de ir a tu concierto. Correcto. Y que la gente diga, no voy a comprar las entradas, o no me interesa seguirlo. Bueno, pero eso es muy sencillo, que no lo compre. Pero es lo que te digo, todo el mundo no está preparado para dar las respuestas correctas. Pero, ¿cómo no van a estar preparados para hablar de la realidad de lo que viven? Este es tu contenido, escúchame, este es tu contenido, y usted es una persona preparada. La persona que lo vea a usted detrás de cámara y no se dé cuenta que usted es una persona preparada. Que usted es una persona con un coeficiente intelectual. Que usted es una persona que conoce las cosas que usted hace. Es una persona que no tiene dominio. Pero, John, que yo lo que me refiero es que conversar no significa que tú tienes que tomar una postura. No, al contrario. Pero tú y el mundo no tienes la misma libertad, por eso el mundo no sabe conducirse, ¿vale? Ya. Y tú sientes que porque le preguntan de política a los artistas está mal. No te hablan en general. A mí me pueden preguntar cualquier cosa. Si no, no, está bien, pero como tú me hablas en general de que es el protocolo de los programas y demás, y demás, me imagino que yo, o sea, asumo que tú crees que llevar las entrevistas al lado político o conversar, porque también para los cubanos, hablar de lo mal que está la situación, del hambre que pasa su madre, de la falta de zapatos del sobrino, eso es política. No. Y no quieren hablar. Pero sí firman el contrato donde le dicen que no se van a comprometer a no decir nada a la revolución. Entonces, ahí hay una, ¿ves? Ahí hay una dicotomía, hay una cosa que no coincide. Pero, si te das cuenta, todo viene alterado y manipulado desde el primer momento antes de tú firmar. Porque ahora, si me digo, tú tienes para darle de comer a tu familia cantando, y que tú no puedas cantar en Cuba, X, y por ejemplo, que estés pegado en la calle, luchando por cantar, te cogen cantando y le dan mente, y te pueden meter preso. Claro, no, no, te he buscado un problema. Entonces, de la única manera que ellos te dan una empresa cuando tú vienes en la calle, es porque tú tienes poder de convocatoria, y vende que obligatoriamente... Y porque ellos están seguros que tú no vas a meter un discurso que los afecta. No, no es eso. Porque ellos están viendo que tienes en la calle a todo el mundo. Es John que es John que me pasó a mí. Y yo estuve en unos 15, donde había alguien grande, no me acuerdo, porque no conozco dirigentes ni altos rangos del país, y había una sobrina ahí y le digo, ese es el que canta la canción de la bolsita de merienda que tiene a todos los niños enamorados. Y no lo dejan cantar, porque a veces, tú sabes que el cubano es comunicativo, la cosa que uno no sabe, la sabe cualquier persona. Y según uno, lo van a dejar cantar. Si miras la canción que canta ese niño, es una canción bonita. Como 5 o 15 días después, me llamaron. No sé la fuente cuál fue. Para Iván Malintitudo, para audicionarme. Porque vieron de que mis canciones no tenían contenido. Pero ¿y tú no estás contento de haber salido de todo ese protocolo mierdero? No, te digo. Porque tú aquí canta, nadie te va a decir en tampa, oye, ¿qué es lo que tú vas a cantar? A ver, cántame ahí lo que vas a cantar, porque a lo mejor está mala la canción. No, está, efectivamente. ¿No estás feliz de haber roto con todo ese atraso tercer mundista? Sí, yo estoy muy contento, porque incluso si estas cosas no hubieran pasado, quizás yo no hubiera mirado otros horizontes. Como mismo yo, varios artistas, que si no pasan estas cosas, no miramos más allá. Ustedes están en la capital de América Latina. Miami es la capital de América Latina. Mira la mentalidad de nosotros los cubanos. El sueño de nosotros cuando estamos en Cuba es llegar a Estados Unidos, un ejemplo. El sueño de la yuma pensando que todo está bien. Pero cuando tú llegas aquí, te das cuenta verdaderamente que detrás de llegar aquí hay mucho más. Porque aquí verdaderamente lo que hiciste en Cuba no cuenta, encuentra todo a partir de aquí. Aquí empieza una nueva vida. Y para cualquier artista que está viajando en Cuba, el sueño es viajar. Y si todo el mundo tuviera la posibilidad de viajar, viene aquí y va y viene para Cuba y no pasa nada. Y quizás no nos damos cuenta de que fuera de nuestro país tenemos posibilidades de poder llevar la música a otro nivel. Hablando del tema musical. Y es que no piensan en grande. No piensan en grande. Es lo que digo, porque estamos limitados, ¿vale? No, tú sabes lo que pasa. Es que comparada a la vida del artista dentro de Cuba con el cubano promedio, el artista vive cómodo. Un poquito mejor. Un poquito mejor, le dejan comprar el carrito, viaja cada rato. A pesar de las limitaciones. Sí, sí. Dentro de la misma miseria, pero se sienten reyes. Reyes dentro de la miseria. Entonces, tienen el champú, pueden ir a comprar, tienen los dólares, tienen viajes de vez en cuando, pueden traer sus cositas, sus hijos visten mejor que el resto de los... Y entonces, dentro de ese mundo de la pobreza, el artista se siente un poco mejor, como se siente el deportista, como se sienten algunos dirigentes. Entonces, eso los hace pensar que todo está bien. Pero cuando tú sales de tu casa, cuando tú ves a la gente desde la tarima, cantando en tu concierto, y tú ves a la gente como se viste, o lo que puede hacer para pagar la entrada, ahí es cuando el artista tiene que decir, caballero, está mal. Nadie quiere que ustedes sean activistas políticos. Ustedes son artistas. Pero sí tienen que tener un compromiso con la realidad. Yo no sé si tú sabes que Freddie Mercury, siendo artista, hizo por la gente, decidió romper el grupo. Queen rompió el bloqueo del apartheid que tenían en Sudáfrica. Fueron a cantar. Porque sí, porque el pueblo, porque es más importante el pueblo que el tema político. O sea, los artistas se comprometen con su realidad. No, yo me comprometo con mi realidad. Pero no podemos olvidar una diferencia. Si tuviéramos personas, número uno, que nos pudieran brindar, como artista, un asesoramiento, lógico, porque tú puedes ver la realidad, pero a la hora de defenderla, quizás, no sabes, no tienes la preparación. Tomas el camino incorrecto, porque la cámara, la cámara, todo el mundo no ayuda, puedes decir una palabra, bajo el estado de presión, que te puedes desdiversar. Ah, no es lo mismo, cuando tú estás preparado, tú conoces una realidad, estás preparado, estás capacitado, es lo mismo, es diferente. Pero déjame decirte algo. Correcto. Pero todo el mundo, con un nivel de inteligencia, medio, todo el mundo sabe que cosas buenas, que cosas malas. Por supuesto. Y todo el mundo sabe que la dictadura es mala. Correcto. Entonces, si yo... La dictadura apuesta a pueblo. Yo no tengo ni el 5% de conocimiento político que tiene Alex. Correcto. Siente que yo ni hablo, porque yo de política soy bien tímida. Pero yo sé lo que es la dictadura. Yo la viví, yo la probé. Y donde yo quiera que yo me pare, yo voy a decir que la dictadura es una mierda. No es que no puedes ocultar la realidad. Nadie, ningún artista, con muy malo, con muy... Yo sé que los artistas... Es el arte. Yo sé que su cerebro, el 75% es arte. Correcto. Pero ese 25% tiene que saber que la dictadura no sirve y que su pueblo lo está sufriendo. Pero caballeros, cuando es al revés, cuando la causa es a favor de la izquierda, Marc Anthony canta para los demócratas. Correcto. La otra Pink se levanta y dice Black Lives Matter, taca, 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 y dedica el concierto a la gente que está sufriendo. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil, lo que pasa es que es más difícil mover a los artistas hacia la derecha que hacia la izquierda. Porque la izquierda tiene esa cosa sentimental de que los pobres van a dejar de ser pobres mientras cada vez son más pobres y los explotan cada vez más. Y entonces, el artista se va en la parte salvemos el planeta, rescatemos las ballenas, que crezcan los niños sin ningún tipo de problema y después son los mismos izquierdosos que los prostituyen y acaban con ellos. Entonces, yo entiendo, fíjate, yo entiendo la reticencia que puede tener un artista de que lo mezclen con la política. Pero lo que pasa es que tiene que estar en ambas direcciones. Correcto. Si te tratan de llevar a la derecha y tú dices, no, mira, discúlpame, yo soy un artista, yo quiero mantener mi arte libre. Pero cuando te tratan de hablar a la izquierda, tú tienes que también decir, no, espérate un momento. No, tienes que ser el estarto. Tienes que ser el neutrario. porque si te vas para allá y no te vas para acá, entonces eres de allá. Eso se resume en una palabra. Aprender a definirse. Ahí está. Cuando tú te defines, cuando tú tienes bien tu definición, nadie te puede sacar ni a tu zona de confort ni te puede inculcar algo que las personas saben de que tú estás definido. y ser consecuente. Nadie pide otra cosa que ser humano. Sencillamente. Yo estoy aquí, pero si hubiera renunciado a mi país, no me hubiera arriesgado a ir a Cuba. ¿Y cuándo fuiste? ¿Qué pasó? Sin saber si pudiera encontrarme con mi mamá. ¿No te pusieron pero cuando fuiste? No, fui gracias a Dios, fui normal gracias a Dios. ¿No te pusieron nada, trabas, no te preguntaron? Pero yo fui con todo en contra porque yo me manifesté desde aquí con toda mi familia en Cuba. Sí, yo me acuerdo que te vimos en el 11 de julio. Es diferente el escenario manifestarte con toda tu familia aquí sin tener nada que perder allá que manifestarte aquí teniendo todo que perder allá y aún así ir a tu patria nuevamente encontrarte con tu mamá a pesar de que pasara cualquier cosa. Sí, no te podían dejar entrar, a mí no me dejan entrar. ¿Entiendes? A mí no me dejan entrar. Pero si yo no pasaba por ese proceso yo no sabía porque a mí me podían o no dejarme entrar o no dejarme salir o dejarme preso. Y cuando ahí me dejaran preso iban a ser pocos los que iban a levantar la voz conmigo porque vamos a ver el caso de Michael. Actualmente a Michael nadie se acuerda y dónde están las labores que hizo. No, pero sí se acuerdan que hay activistas, hay reclamos por la libertad de Michael. Minoritario, minoritario. Vamos a hablar de resultados. Vamos a hablar de resultados cuando Michael, cuando todos sus compañeros que salieron la voz estén aquí. Sí, pero es que Michael no ha salido porque Michael ha dicho que no quiere irse del país igual que Alcántara. Y otras personas, por eso yo tengo a personas mías que por eso no se acuerdan. Igual que Ferrer, por ejemplo. Estaban luchando con la libertad. Había policías dándole golpes a madres con niños y se metieron. Y el pobre estaban pidiendo 19 años. Sí, pero ¿y dónde están los padres? ¿Dónde están los padres de esos muchachos que están presos? ¿Por qué no están protestando en la puerta de la unidad de policía? Ahora te voy a hablar de mi caso. Roland, que es el hijo de mi seguridad Castillo, que es mi otro padre. Ok. Se metió en Santo Suárez defendiendo a una madre que le estaban dando golpes los policías en la manifestación. Se metió, lo metieron preso. Tanto yo como aquí manifestándome y protestándome. Castillo, que es su papá, su mamá, estuvieron un año yendo a todos los lugares a denunciar, a protestar y el castillo estaba preso. El padre también. El padre estaba preso. Pero si yo voy preso por la dignidad de mi hijo, gracias a Dios, si Dios quiere, pronto van a sacar la rola y van a sacar el castillo. Pero esta es una lucha que estamos luchando y yo la estoy viviendo y la estoy sufriendo y la estoy luchando, pero yo lo tengo que pararme todos los días en una red social como aquí la gente haga esto. ¿Vale? ¿Quién no me va a mirar las manifestaciones? Sí, sí te vimos, yo te vi, yo te vi, yo me acuerdo. Y suben todas y cómo se van a parar adelante mí a decirme que yo no fui. ¿Pero quién se paró de malaltad? ¡Ah! ¿Y tú sabes de lo que pasa? Pero tú, pero tú crees. Déjame terminar un momentico, yo no utilizo estos escenarios ni para beneficiarme ni para buscar visibilidad ni para lucrar ni para engrandecerme. No, porque hay cosas mucho más allá que todo eso. Cuando tú estás fingiendo, tarde o temprano se van a dar cuenta de que tú eres mentiroso, que tú eres un oportunista y te estás aprovechando y que estás lucrando, ¿cuántas obras benéficas tú has hecho para poder salvar al pueblo de Cuba? ¿Cuántas relaciones tú has hecho? Muchas. Las que has publicado y otras que no se han publicado, como mismo yo también le he hecho. ¿Y quién dice que porque yo no salgo de una red social y le hice esto, esto, esto? Yo no lo hago. Ah, lo que cuando yo tengo que sentarme de frente a frente yo tengo todas las pruebas. ¿Ok? Porque tengo mi verdad. Y hoy por hoy yo estoy sufriendo la pérdida. Muchos amigos míos de Santo Suárez y de Jotunin que me van a crecer. La del hijo de Roblan Castillo, la de mi seguridad Castillo, estoy sufriendo. Pero es que no es sufriendo, es sencillamente no es una pérdida. Ellos están haciendo lo que creen correcto que tienen que hacer para ser libres. Correctamente. Cuando Martí estuvo preso en el presidio modelo con 15 años, era un mártir, era un patriota. Y hoy lo estudiamos como el gran tipo valiente que fue de toda la vida. Esas son las gentes que están poniendo su trabajo para liberar, pero es que no puede ser por todo el mundo. Correcto. Yonki, tú no sales a cantar por todo el mundo. Tú sales a cantar porque a ti te cuadra, porque tú ganas dinero, porque es tu vocación. Tú no sales a cantar en nombre de todos los artistas del mundo. No, no, no. Es mi vocación y fue por lo que siempre luché. Entonces, tú lo haces por ti, por un interés personal tuyo. Pero el interés de que Cuba cambia no es interés tuyo, es interés de todos. Pero el que sale a manifestarse, sale a manifestarse porque siente que eso es lo que tiene que hacer para el bien suyo de su familia, de la gente. ¿Y qué pasa cuando les pasa eso y a veces las familias lo dejan atrás y no tienen apoyo de nadie? Pero es que esa es la sociedad pero esa es la sociedad cubana que está perdida sin valores. Que después el que viene atrás a querer luchar por su familia, que ve los casos antecedentes, puede sentir temor o puede sentir... Pero, ok, pero el temor no puede ser que tú por sentir temor porque estás basándote en el caso de Juan que lo metieron preso, tú dejes de luchar por los tuyos. No se deja... No, es que no... O tú decidas luchar diciéndole aguanten todo el sufrimiento que les metan para que no los metan presos. Ese nunca va a ser el camino, Ale. El aguantar no puede ser el camino. Llevamos 64 años aguantando. Pero, abajeros, tienen que entender una cosa para que no haya... ¿Cómo deciste? Para que los términos no se confundan. No es lo mismo luchar por Cuba desde aquí que luchar por Cuba desde allá. Sí, pero luchar por Cuba... No, Yonki, discúlpame, pero los cubanos. Entonces, si seguimos esa línea de pensamiento, los cubanos que están aquí no son cubanos. Ah, que todo el mundo es cubano. Ah, entonces, es lo mismo luchar por Cuba desde aquí que desde allá. Aquí, usted tiene otro problema. Aquí, hay carteles, hay mafias, hay pistolas, hay ametralladoras, hay miles de cosas que te pueden hacer aquí que allá no va a suceder porque es mucho más complicado. Allá te puede coger la policía, te puede meter preso, te llevan para así en el daboz, te dan una paliza, te torturan, todo eso que sabemos que hace la policía. No, que se está viviendo. Pero no significa que aquí no hay peligro para la gente que lucha por la libertad. Pero es que no estamos hablando de peligro aquí. No, tú sabes. No, tú dices, no es lo mismo aquí que allá. Cuando te hablo que no es lo mismo, es que vamos a hacer prácticas y objetivos, Ale. Vamos a hacer prácticas y objetivos. ¿Dónde están, ahora que en este mismo momento, el 90% de muchas personas que están luchando por Cuba? Pero ¿y dónde están los familiares, hermano? ¿Dónde están los familiares de los médicos que están secuestrados que los mandó la dictadura a África y los familiares lo han vendido por un ramo de flores y un cartón de huevo, brother? Pero es lo que te dio. ¿Dónde están los madres de los muchachos que han metido presos 15 años que no están amarradas a la puerta de Cien y Aldabó? Métele preso a una madre negra americana, 10 hijos aquí en Estados Unidos, sin razón alguna, para que tú veas cómo queman Estados Unidos. Es lo que pasó. Entonces, no podemos, Yonki, no podemos decir que el camino tiene que ser aguantar y callar para que la gente no la metan presa. No, por eso no lo he dicho yo. No, 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 pero yo no te digo, yo no digo que tú lo has dicho, pero es el ideario de lo que se impulsa, coño, la gente que está presa, que la han abandonado, que no hay nadie, aquí hay gente que manda dinero todos los meses para los familiares de los presos. Correcto. Aquí hay organizaciones que se dedican a ayudar a esas familias, pero dime qué está haciendo la familia. Quedarse en la casa, llevándole una java, cada vez que tiene una visita, no es ayudar al tuyo. Pero el camino es unirse, no separarse. Para que tú me entiendas, Alexander, lo que te quiero decir, lo que estamos hablando de la familia es una cosa, los que están adentro son otra. Tu proyección es una, que es la misma, que queremos compartir todos. No, no, pero yo no te digo que te proyectes como yo, yo tengo mi postura radical. Yo lo reconozco. Yo tengo una postura radical, yo lo reconozco, pero no es que el tema de la lucha es un idilio, o es un peligro. Allí no hay nada imposible. O es un peligro, el peligro es vivir, aunque usted no se meta en nada, fíjese. Aunque usted sea una persona callada y sumisa, el peligro radica en tú levantarte, no tener que comer, tener que meterte seis horas en una cola, no alcanzar el pedazo de pollo, que te den una paliza, que te roben una cadena, una bicicleta, que la gente, que la propia miseria convierte a todo el mundo en una especie de tribo caníbal. Eso es peligroso, aunque tú no hables nada. No, es la realidad que siempre hemos vivido. Aunque tú no hables nada. Esto que estamos hablando ahora es lo que siempre se ha vivido, lo que ahora salió a la luz. Ahora está el internet, Porque siempre hemos luchado por la supervivencia, porque tú sabes que si tú tienes un papá, un ejemplo, el papá del amigo mío vive afuera, le mandaba un reloj y un pulovito, automáticamente se daba cuenta de que había una pequeña diferencia entre ese muchacho que tenía un pulovito al otro normal. Tú sabes que si tú hagas la parada para coger un aguabo, un ejemplo, para barra, para el pedado, y te mareas, y tienes un reloj, te lo van a quitar. Porque yo crecí en eso. Aunque no hables de política. Es que la política, estamos abarcando la política, pero no estamos obviando que la política es el tema que se está tocando ahora. Pero esto que usted mencionó, se ha vivido siempre. Vamos obviando de todo lo que pasó antes del 11 de julio, antes de esto. Que vaya la madrina, mira, ella va para Cuba normal a ver a su familia. Vamos obviando de todo lo que ha pasado el 11 de julio. Tiene la cadena linda esa que ella tiene puesta desde el cadenón ese. Ella sabe que si ella se baja. En el lugar equivocado. En el lugar equivocado, la cadena te la van a partir y es una culpa de la política. La necesidad nos obliga a veces a hacer cosas que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque es como se vive. Aquí hay de todo y pasa peor. Es decir, Cuba no es el escenario para comparar eso. No, no, no. Aquí pasa peor. Pero en todas partes hay rateros. En todas partes hay delincuentes. Aquí te paras en un semáforo equivocado en Little IT y te van a vaciar la escopeta o la metadeta para que ya te lo contó aunque no tengas nada. Entonces, ese no es el caso. El caso es ver cómo seguimos sumándonos para poder ayudar al pueblo que es el que está sufriendo porque estamos dedicándole fuerza y energía a un gobierno, a una dictadura existencial desde que yo nací en el 90. Ya esto existía. Pero es que es la razón de todos los males. Desde que yo existía. Ya esto existía. Pero es que es la razón de todos los males. Vamos a sumar. Pero no vamos a obligar porque al final el hecho de que se quiera obligar a alguien a hacer algo en eso no está la solución. Pero es que obligar ¿qué es obligar? Obligar es que te llevan obligado al desfile el primero de mayo. No, yo lo voy. Obligado es que te tienes que comer un cuarto de pollo que te dan dos dedos de aceite. Eso es obligado. Aquí no hay nada obligado. Es lo que te digo. Tú puedes decir no, yo no voy a hacerlo. Correcto. Te pueden tratar de presionar y tú decir a mí no me interesa yo voy a pagar el precio. A mí no me interesa yo no voy a hacerlo. Eso no es obligado. Nadie te va a ir a buscar la casa. Nadie te va a meter preso. Nadie te va a llamar al centro de la música. Ven acá y aquí tú no puedes tocar más porque ya tú no puedes tocar más en Tampa ni en Kentucky ni en ningún lugar porque tú no. Eso no te va a suceder. Eso es obligar. Eso es obligar. Lo otro es presión. Lo otro es llevar a la gente a que haga a que reaccione. Convocar. Es diferente. Es lo que estamos hablando. Pero aquí ahora hay un métrico. Si yo digo algo que no es correcto o alguien te hace una entrevista y dice algo no es correcto el mismo pueblo de aquí empezando por los cuerdos se te viran y no es una mentira. Ese es el precio de... Pero ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Yo sé que el momento a veces tú no sabes. Si quedas bien aquí o quedas bien allá. Pues eso la palabra es definir. Pero es que no hay que quedar bien. Es una decisión pero son mis ideales y yo hago esto no aguanto. Pero Yonky no hay que quedar bien con nadie es sencillamente lo que tú tienes que ser tú y no tener miedo de expresarte y saber defender tu punto más nada. Yo no tengo miedo de expresarme al contrario. De hecho estoy aquí y estoy donde quiera y siempre he mantenido mi misma postura. Hay momentos en los que a veces el silencio es una respuesta. Hay momentos en los que el silencio te hace culpable. Te hace cómplice. ¿Estamos entendiendo? Es así. El silencio generalmente te hace cómplice. La esperanza de todos los cubanos que viven dentro y fuera es que existe un cambio. No en el país que mejore la vida del pueblo. Eso es lo que todo el mundo queremos. Sí, pero para mejorar la vida del pueblo tiene que cambiar el sistema. No. El sistema tiene que cambiar obligatoriamente porque al final aquí nada es eterno, Ale. Sí, no, no, no. Pero esa metáfora no es la realidad. No es la realidad. Llevan 64 años sufriendo una miseria extrema. Correcto. Una hambruna brutal. Correcto. Y eso no puede continuar. Eso tiene que parar pero no porque el proverbio dice que no es nada de eterno. No, no, no. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo y tiene que hacerlo la gente. El ciclo de la vida nos conlleva a que todos los días exista un cambio porque cada amanecer va a ser diferente. Pero te voy a explicar algo. No solamente depende de ti. Depende de convocar todo un pueblo. Es de todos. Todos. Porque todos que somos pueblo tenemos el deber. Ahora mañana Cuba cambia y te dicen Ale, ¿puedes entrar a Cuba? Tú no vas a entrar a lo mejor con ganas de ver a una amiga, a alguien. O ir a tu mismo barrio tú no vas a entrar. Sí, claro. Entonces. Pero tiene que haber un cambio de sistema. Es lo que estamos hablando. Pues el cambio no está en que presione ni el artista cubano ni el artista se paga con los medios. El cambio está en unirnos. A ver, ¿por qué dijiste eso? Vamos sentando aquí y te voy a mostrar porque a veces las personas tienen la realidad en los ojos y no la ven. Sí, pero ustedes son todos adultos. Todos ustedes vienen de la miseria. Todos ustedes vienen del barrio. Todos ustedes vienen de sufrir la represión, el acoso, el chantaje de las instituciones. A ustedes no hay que explicarle nada. Correcto. Ustedes lo saben, ustedes lo han vivido. Lo estamos viviendo. Pero ustedes prefieren, algunos, no todos, pero prefieren callar y obviar eso para poder seguir entrando y saliendo o para poder cantar aquí y allá y para buscar un beneficio personal. Eso es lo que se critica. Correcto. Eso es lo que se critica. No se critica. Y yo no estoy en desacuerdo. No se critica que tú vayas a cantar a España, que tú vayas a cantar a cualquier lado. Mi palabra siempre fue definirse. Cuando tú te defines, tú sabes quién tú eres y las personas saben quién tú eres. ¿Ok? Sabemos quién tú eres. Pero después como te sigo diciendo, todo el mundo no está capacitado, aunque quieran. Todo el mundo quiere un cambio. ¿Tú sientes que todo el mundo quiere cambiar, que aquello cambie? No estoy hablando de los achichas. Aunque lo diga, aunque lo diga. No, el pueblo y todo. Cuando te hablo, cuando te hablo nosotros de la raza y de los cubanos, todo el mundo quiere un cambio, si nosotros lo que estamos aquí queremos un cambio allá, los que están allá no pueden estar bien sufriendo lo que están sufriendo. ¿Entiendes? Y es lo que te digo, ojalá tú fueras el Dios que iluminara. No, no, yo no. No, no, no. Eso es una... Porque todo el mundo lo que fuera es un milagro y no se nos damos cuenta que nada viene de milagro. Que milagro no existe. Que las casualidades no existen. Pero para eso tiene que salir la gente a la calle, para eso tienen que las madres ir a defender a sus hijos. Correcto. Para eso el que está con un enfermo en el hospital que no le ponen el suero, la sonda, la cama, la calazón, tiene que ir y reclamar y formar su bronca porque Mariela Castro en el CIME no pasa el trabajo que pasa tu abuela en el Calixto García y entonces no podemos seguir callados ante eso. Eso es lo que ha hecho al pueblo cubano llegar a la situación en la que está hoy la permisibilidad, el quedarse callado, el mirar a otro lado. Yo no puedo decir nada porque ellos van a hacer lo que ellos quieran. No, ellos hacen lo que ellos quieran porque el pueblo lo ha ido permitiendo poco a poco. Es que esto no es algo que viene ahora. Son 64. Ahí mírelo para que usted vea al yonki patinando de un lado a otro, enredándose un poco más en la pata de los caballos. Yo creo que es que tiene que ver con el viaje que fue a Cuba. Fue mi impresión personal. Ya no es la primera persona que va a Cuba y cuando regresa su proyección deja mucho que desea. No voy a mencionar otros nombres, amigos míos, pero sí ha sucedido. Sí ha sucedido y andan por ahí por las redes dando gritos, diciendo, tornando. Es que parece que el agua, vamos a echar la culpa al agua, del agua con giardia, con giardia de Cuba le está creando a la gente como, como, vamos a decir, lagunas estomacales y mentales. Bueno, ya lo viste, déjame saber en los comentarios qué te parece, quién tú crees que tenga la razón. Te lo puse completico para que pudieras ver cómo empezó todo, cómo se desarrolló y cómo terminó. Así que nada, como siempre te digo, sígueme en mis redes sociales, cubano noticias, guión bajo en Instagram, cubano puestito, y aquí en Facebook y YouTube, Cuba Urbano Noticias. Nos vemos en la próxima y déjame abajo en los comentarios quién tú crees que tuvo la razón. Dale. Cuba Urbano Noticias.